Ok, habiendo terminado con nuestro ejemplo, creo que la siguiente parte que queríamos hablar sería, por ejemplo, unas últimas recomendaciones, por ejemplo, para cuando se trabaja en proyectos grandes de páginas web, donde van a encontrar millones y millones de nombres de clases o elementos HTML, algunas veces lo que pasa en ese proyecto enorme es que te puedes encontrar con una clase que no sabes realmente qué es lo que hace, y eso pasa cuando le ponen nombre extraño, por ejemplo, a ver, un nombre extraño de una clase que con solo verlo no me va a decir que container text, es una mala clase que no me dice, o sea, que container de qué texto, si puede haber cualquier texto ahí, ya me entienden, entonces eso está mal, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando encuentres ese tipo de clase, te da miedo a todos los nuevos desarrolladores, removerla porque puede destruir algo o algo está amarrado con eso, y esto pasa mucho, mucho, bastante en los equipos de desarrollo, que hay grandes equipos. El problema principal es que las clases son, uno, las clases son demasiado generales y le dan demasiada responsabilidad. ¿A qué le estoy diciendo? Porque ahorita, hasta este momento, en estos tutoriales, nosotros hemos visto las clases solo para dar estilo, pero cuando veamos el tema de javascript en un tutorial más adelante, se van a dar cuenta que las clases, estas clases se pueden usar realmente para ejecutar código javascript y hacer cosas dinámicas en su página web. Por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo hago aquí, voy a hacer un ejemplo rápido de cómo podría ser una página, un código javascript usando una clase, digamos las clases, vamos a seleccionar más estos elementos para ver cuál es su nombre, pero elementos con una clase, normalmente, solo voy a dar un ejemplo rápido, yo sé que no hemos quitado nada de javascript, pero quiero que me entiendan cuál es el propósito. Bueno, no es que javascript ya a veces lo hace de esta manera, esta es una línea, get element by class name, por ejemplo, entonces aquí, vamos a seleccionar este código javascript que está seleccionando los elementos basados en su clase. Una vez que se seleccionan esos elementos, uno puede hacerle cualquier tipo de proceso, borrarlo, eliminarlo, cambiarle el nombre, o cualquier otra cosa, por ejemplo, ahorita vamos a ver si podemos cambiar esto, ahora puedo hacer esto, vamos a seleccionar el elemento li, esa cosa, entonces, en javascript se pueden seleccionar elementos HTML basados en su clase, entonces, ¿qué es lo que pasa en equipo grande? Ah, bueno, se seleccionó elementos y se le puede hacer, pues, eso se le puede cambiar el contenido, se le puede ocultar, se le puede aparecer, se puede hacer más, más, más grande, cualquier cosa que usan las páginas modernas para darle interactividad a una página web, entonces, pero antes de hacerle cualquier proceso, obviamente hay que seleccionarlo, y por lo general, algunas veces se usan las clases, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una clase que da estilo, y los desarrolladores usan esa misma clase para hacer procesos javascript, lo cual está mal, ¿entiendes? Una regla de oro es que, por convenciones, que tus clases solo deberían de ser usadas para darle estilo solamente, solamente, ¿no entiendes? Las clases solo deberían de dar estilo, no deberían de sancionar como para propósitos de código javascript, para eso debemos usar otra convención de nombre, por ejemplo, si yo a este menú quiero hacerle algún proceso javascript y necesito que tenga una clase, entonces, este es un consejo que no es un estándar y no sale en un lado, en un lado, pero yo lo he visto en otro foro y en varias personas de la programación usándola, que le ponen js, un guión, y el nombre de la clase que vos querés, por ejemplo, list, 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 por ejemplo, entonces, siempre que ustedes quieran que una clase vaya a funcionar, siempre que ustedes quieran que uno seleccione elementos basados en una clase, siempre escriban una clase adicional y le ponen al inicio js guión, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se ponen de acuerdo con los demás equipos, que todas las clases que ustedes vienen, comiencen con js guión, ya saben que son clases que tienen un propósito en javascript, y las clases que no lo lleven solo dan, solo sirven para dar estilo, ya no entiendes, esa es una manera fácil y cómoda de separar su contenido de su presentación y separar la presentación de la funcionalidad, porque prácticamente es a veces que se usa para hacer cosas funcionales en la página web, entonces, al ponerle la js, al inicio le estamos diciendo al próximo programador que vea nuestro código, que esa clase es usada en javascript para una funcionalidad en específica, y no la puede quitar, así él ya sabe que no puede tocar esa clase, pero sí puede tocar las demás clases que son las que dan estilo, ¿me entiendes? Usando, ¿qué más podría decir? Y bueno, hasta ese momento hemos visto, ustedes saben, less aquí, puesto es less, pero que un preprocesador javascript, una cosa ya para terminar esta sección, es que los preprocesadores de texto, te ayudan a escribir, CSS, regla CSS más rápida, pero no mejore, entonces, ustedes pueden cometer todos los errores que hemos visto en los videos anteriores, aún usando less, así que lo único que te deja hacer un preprocesador CSS es escribir más rápido CSS, pero te deja siempre escribir mal código CSS, es importante que nosotros entendamos un poco de todo lo que vimos en estos videos anteriores, para cuando vayamos a escribir nuestras reglas CSS. Ahora vamos a ver una herramienta muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!